Muy buenas tardes. Vamos a comenzar entonces con la unidad 4 del curso Mi Experiencia con Dios y hoy vamos a ver una introducción. Pero hay algo que quiero comentar como un detalle técnico, sobre todo para aquellos que estáis siguiendo el curso con el material físico o digital, pero que estáis usando el manual. Porque ya llevamos tres semanas y quizás muchos de vosotros, por Hs o por Bs, habéis fallado alguna lección o alguna unidad y os sentís un poco retrasados. Sentís que habéis dejado mucho detrás y que ya no sabéis si vale la pena continuar y continuar sobre todo con el ritmo que llevamos. Porque pensáis que quizás os tenéis que poner al día para poder aprovechar el curso. Bueno, deciros que este contenido que estamos revisando, que estamos estudiando, es muy reiterativo. Y entonces en cada unidad se hace un repaso de lo anterior. Así que aunque hayas dejado atrás alguna lección o alguna unidad, yo a lo que te animo es a que sigas el ritmo. Estamos comenzando a partir de mañana la unidad 4. Si has dejado algo atrás, no pasa nada. Continúa con la unidad 4 como vamos a empezar. Porque el propio curso va a hacer un repaso y va a reiterar algunas ideas de manera que tú tengas la visión completa del estudio. De hecho, en esta unidad vamos a comenzar repasando esas siete realidades sobre las que ya hemos insistido una y otra vez. Y vale la pena que las memoricéis. La primera es que Dios siempre está trabajando alrededor de nosotros para llevar a cabo su obra redentora. Su obra de reconciliar consigo mismo a las personas. Él siempre está activo en esto. Dios busca una relación continua de amor que es real y personal con cada persona. Dios nos invita a unirnos a Él en su obra. Nos permite participar en esta obra redentora que Él está realizando. Dios nos habla por medio del Espíritu Santo a través de la Biblia, de las circunstancias, de la oración y de otras personas para mostrarnos sus propósitos y sus caminos. La invitación de Dios para que nos unamos a Él en su trabajo siempre nos conduce a una crisis de fe que requiere confianza y acción. Eso fue lo que le pasó a Moisés cuando Dios le dijo que fuera a Egipto y le hablase a Faraón. Y él entró en una crisis. Yo, no te habrás confundido, yo no soy hombre de fácil palabra, entró en una crisis. Para salir de ella tenía o tuvo que tener fe, confianza en Dios y actuar. Tenemos que hacer ajustes en nuestra vida para unirnos a Dios en aquello que Él está haciendo. Tenemos que, no podemos seguir como estamos y unirnos a Dios. Tenemos que tomar decisiones y, por último, y esto es algo muy interesante, dice, llegamos a conocer a Dios por medio de la experiencia que tenemos cuando lo obedecemos y Él realiza su obra por medio de nosotros. Cuando le obedecemos y Dios hace su obra por medio de nosotros, eso nos lleva a conocer a Dios, a conocerle en una dimensión práctica, a conocerle de manera especial. ¿Vale? Y esto es muy interesante. Lo que dice el manual, lo que dice el autor, es que esa experiencia, cuando obedecemos a Dios y Él realiza su propósito a través de nosotros, esa experiencia nos lleva a descubrir a Dios por un nombre que anteriormente no conocíamos, un nombre de Dios. Fijaros que para los hebreos, el nombre representaba o representaba el carácter y la naturaleza de las personas. Los nombres para los hebreos describían cómo era la persona. De hecho, nosotros hemos hablado de cómo Jacob, se llamaba Jacob y Jacob significa usurpador, ladrón. Y esto fue lo que le caracterizó a él. Él se dedicó a hacer trampas, a hurtar, le hurtó la primogenitura a su hermano y luego a su tío. Entonces, el nombre Jacob, engañador, describía su carácter, pero no solo él. Su hermano Esaú, cuando nació, era un niño lleno de pelo rojo. Y su padre Isaac, cuando vio a aquel niño lleno de pelo rojo, dijo, ¿cómo le voy a poner? ¿Qué nombre le pongo lleno de pelo rojo? Pues le puso velludo, osito. Le puso Esaú. El nombre describe cómo era la persona. De la misma manera, los nombres que la Biblia le atribuye a Dios son descripciones que los personajes bíblicos le dieron a Dios después de tener una experiencia con él. Cuando los personajes bíblicos, en su interactuar con Dios, le experimentaban, entonces le ponían un nombre a Dios. Por ejemplo, Abraham, en Génesis 22, Dios le prueba, Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo. Y entonces Abraham entra en una crisis, hace los ajustes, decide obedecer y cuando decide obedecer se va al monte donde Dios le dijo y cuando está a punto de sacrificar al niño, se encuentra que Dios le proporciona, le provee un sustituto, un carnero. Y entonces Abraham le pone aquel lugar, aquel monte, el monte Yahvé Yiré, el monte donde Dios provee. La experiencia que tuvo con Dios le permitió conocer un nuevo nombre de Dios, conocerlo de forma práctica, conocerlo por la experiencia. De la misma manera, Moisés. Moisés cuando es llamado por Dios para liberar al pueblo de Egipto, Moisés le dice a Dios, ¿y quién diré que me envía? ¿Cuál es tu nombre? Y entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy, te envía. Y entonces Moisés decide obedecer y va a Egipto, hace los ajustes en su vida para unirse a lo que Dios quiere hacer, que es liberar al pueblo. Y a través de esa experiencia empieza a conocer diferentes atributos y diferentes características de Dios. Experimenta que Dios es el que libera al pueblo, el que abre las aguas, el que los cuida en el desierto, el que les proporciona alimento, el que les guía, el que les aconseja. De hecho, en una ocasión, cuando Israel está batallando contra los amalecitas, Moisés está viendo la batalla, está supervisando la batalla desde la distancia, pero está viendo que cuando él levanta las manos y adora a Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Israel, gana la batalla. Y cuando baja las manos, entonces el pueblo pierde la batalla. Esta es una buena ilustración de cómo debemos de enfrentar las luchas. Debemos de enfrentar nuestras batallas en oración y permanecer ahí orando delante de Dios. Eso es lo que nos va a proporcionar las victorias. Pero justamente cuando termina la batalla y Dios les da la victoria, entonces Moisés levanta un altar. Y aquel altar le pone por nombre Yahvé Nisi. Dios es nuestro estandarte. Entonces, las experiencias que los personajes bíblicos, las experiencias prácticas que los personajes bíblicos tenían con Dios le permitían conocerle en una nueva dimensión, con un nuevo nombre. Y de hecho, Moisés llegó a conocer a Dios como el gran yo soy. Como el yo soy todo lo que tú necesitas. Ahora, yo no sé si a ti te ha pasado el tener una experiencia en la que has descubierto un nombre de Dios de forma práctica. Un nombre de Dios de forma especial. No sé si puedes caer ahora mismo en alguna experiencia que tú hayas tenido en la que hayas descubierto a Dios o que Dios se te haya revelado como el Consolador, como un Padre cercano, como el Admirable, el Consejero, el Dios de toda paz. Hay muchos nombres que la Escritura le da a Dios e incluso puede ser que a ti se te hayan ocurrido algunos en tu experiencia con Dios que no ves en la Escritura. Pero esta semana hay un ejercicio en el curso que yo quiero proponerte que te lo tomes en serio, que lo hagas. Y si tú nos sigues a través de YouTube y no tienes el manual, te voy a proponer que tú también puedas hacer este ejercicio. A lo largo de esta semana trata de identificar una experiencia o varias experiencias que hayas tenido y que te hayan descubierto a Dios por un nombre especial, un nombre significativo para ti en tu relación con Dios. Piensa y trata de identificar algún nombre especial. Y después de identificar ese nombre, introduce o implementa ese nombre en tu vida devocional. ¿Sabes? En la Biblia tenemos constante alusión a esta dinámica. Los personajes bíblicos y los escritores constantemente hacían esta dinámica de introducir ese nombre especial de Dios en su vida devocional. Dice el Salmo, ¿verdad? Cantad al Señor, bendecid su nombre. Vida nos lo harás e invocaremos tu nombre. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Dios Altísimo. Así que podemos, podemos implementar en nuestra vida devocional ese nombre especial de Dios por el cual Él se te ha revelado. Cuando tú estés a punto de orar, trata de recordar, de traer a tu mente ese nombre. ¿Sabéis? Jesús cuando nos enseña a orar, dice vosotros oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora, ese nombre, no genérico, sino ese nombre especial. Trata de mencionar ese nombre especial que Dios te ha revelado a ti y verás qué hermosos tiempos devocionales vas a tener. Ese es el desafío, es uno de los ejercicios que te proponemos para esta semana. Lo siguiente que quiero destacar del curso es que hay tres atributos esenciales de Dios que tenemos que recordar. Hay tres. Uno de ellos es que Dios es amor y su voluntad siempre es lo mejor para nuestras vidas. Como Dios es amor, todo lo que Dios nos dice es inspirado por el amor. Y esto es muy importante porque los mandamientos que Dios nos da no nos los da para reprimirnos. Nos los da porque los mandamientos de Dios es lo mejor para nuestras vidas. Dice Deuteronomios 32, 46 al 47. Meditad bien en todo lo que se ha declarado solemnemente este día y decidles a vuestros hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley porque no son palabras vanas para vosotros, sino que de ellas depende vuestra vida. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que vais a poseer al otro lado del Jordán. No son palabras vanas, de ellas depende vuestra vida y por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que vais a poseer. Las palabras de Dios nos dan vida. Las palabras de Dios son palabras que mejoran nuestra vida. Los mandamientos de Dios, Dios nos los da para que nos vaya bien, no para reprimirnos. Entonces tenemos que entender esto, que Dios nos ama y su voluntad siempre es lo mejor para nosotros. Lo segundo es que Dios es omnisciente. Todo lo sabe y como todo lo sabe, su instrucción y su dirección siempre es correcta. Cuando Dios nos equivoca, cuando Dios me dice algo y yo opino otra cosa, adivina quién está equivocado. Estoy equivocado yo porque Dios nos equivoca, Él es omnisciente, todo lo sabe. Y en tercer lugar, el tercer atributo que es importante que recordemos es que Dios es todopoderoso. Y como es todopoderoso, Él puede capacitarnos para que podamos hacer lo que nos pide. Dios le pidió a Moisés, vete a Egipto y habla al faraón. Y Moisés dijo, yo te estás confundiendo, yo soy hombre de torpe palabra. Pero Dios no se confunde. Dios es todopoderoso y si te pide algo, Él está en lo acertado. Y además, tiene el poder para ayudarte a cumplir eso que te ha pedido. Así que recuerda bien estos tres nombres. Y ahora sí, vamos a ir al centro del tema de esta semana, que es la invitación de Dios. ¿Os acordáis del esquema? El primero, Dios siempre está trabajando. El segundo punto es que Dios busca una relación con nosotros. Y el tercero es que Dios nos invita. Y justo la invitación de Dios lo que nos lleva es a profundizar en esa relación de amor que Dios quiere tener con nosotros. La semana pasada hablábamos acerca de lo importante que es la relación con Dios. Lo importante que es mantener viva esta intimidad con Dios que nos permite relacionarnos y que nos permite disfrutar de su amor. Pero Dios nos invita a unirnos con Él para que profundicemos en esa relación de amor. ¿Sabes? Dios conoce perfectamente que somos personas de acción, que necesitamos movernos, que necesitamos hacer algo. Y cuando Él nos invita a trabajar en su obra, a unirnos a Él en su obra, lo que nos está permitiendo es pasar tiempo con Él, trabajando con Él, descubriéndole más y disfrutando más de su amor hacia nuestras vidas. Por eso la invitación, la invitación de Dios, la invitación de Dios a unirnos en su obra también está basada en el amor. Y es muy importante que entendamos que Dios toma siempre la iniciativa para invitarnos a unirnos a su obra. La Biblia registra constantemente la iniciativa de Dios para acercarse a los hombres y llamarles a unirse a su obra. Cuando Él quería liberar al pueblo de Egipto, Él fue el que se acercó, el que llamó a Moisés y le dijo Moisés, vete a Egipto y dile a Faraón que deje a mi pueblo marchar. La iniciativa la tomó Dios. Cuando Dios iba a enviar juicio en el tiempo de Noé, fue Dios el que se acercó a Noé y le llamó y le dijo que construyera un arca. Cuando Dios quería levantar una gran nación, fue Dios quien tomó la iniciativa y se acercó a Abraham y llamó a Abraham. En la Biblia vemos constantemente que Dios es quien toma la iniciativa y no son los hombres los que deciden decirle a Dios lo que quieren hacer para Él, sino que es Dios el que se acerca a los hombres y el que le dice a los hombres lo que Él quiere que hagan. Fijaros lo que dice Amós 3.7, porque no hará nada Dios sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. Cuando Dios va a hacer algo, Él toma la iniciativa de llamar a un hombre, de llamar a sus siervos para que se unan a Él, para que colaboren con Él, para que Dios pueda llevar a cabo su obra a través de ellos. Dios toma la iniciativa y cuando nosotros reconocemos esa iniciativa de Dios, cuando nosotros reconocemos dónde Dios está obrando a nuestro alrededor, esa iniciativa de Dios es la invitación para que nos unamos a Él. Esto es lo que vamos a desgranar un poco más. Pero el que Dios nos revele lo que quiere hacer, el que Dios nos revele su iniciativa, es lo que nos permite identificar la invitación de Dios para que nos unamos a Él. Y ahora vamos a ver una vez más el ejemplo de Jesús, que es muy gráfico y que nos permite entender esto de la invitación. Dice Juan 5, 17, 19 y 20. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al padre, porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente, porque el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas que él hace. Y mayores obras que estas les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Fijaros que Jesús no hacía nada, no se disponía por su propia cuenta a hacer nada, nada hace el hijo por su cuenta sino lo que ve hacer al padre. Jesús que hacía observar, él veía y discernía, identificaba dónde era que el padre estaba obrando. Cuando identificaba, cuando identificaba dónde el padre estaba obrando, estaba reconociendo la invitación de Dios para unirse a esa obra. Y lo segundo que vemos en este ejemplo es que el padre amaba al hijo y era por ese amor que le mostraba todas las cosas que él estaba haciendo. Era por ese amor que el padre invitaba al hijo a unirse en su obra. Entonces, es muy importante que entendamos que lo que a nosotros nos toca es observar y reconocer dónde Dios está obrando. Ahora es verdad que muchas veces es difícil o tenemos dificultades para reconocer dónde Dios está obrando a nuestro alrededor. En la Biblia tenemos varios ejemplos acerca de esto. Uno de ellos es cuando Eliseo y su criado se encuentran sitiados por los ejércitos enemigos y Eliseo está muy tranquilo pero su siervo está muy nervioso y está muy inquieto y entonces Eliseo va a orar por su siervo. Y lo que le dice a Dios es Dios, ábrele los ojos para que pueda ver porque algo estaba haciendo Dios allí y Eliseo lo veía y su siervo no. Y cuando Dios le abrió los ojos al siervo de Eliseo vio cómo los carros y los caballos del Señor estaban alrededor de ellos defendiéndoles. Es verdad que en ocasiones Dios puede estar haciendo algo a nuestro alrededor y no darnos cuenta de qué. Jesús dijo acerca de Jerusalén, oh, si conocieras en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos. Jerusalén no estaba reconociendo la visitación del Señor, no estaba reconociendo, no estaba viendo que Dios estaba enviándoles la salvación. Entonces es verdad que podemos tener dificultades a la hora de reconocer lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Por eso hay tres elementos indispensables para que podamos reconocer lo que Dios está haciendo. Primero, mantenernos en una íntima y estrecha relación con Dios. No podemos aflojar nuestra vida de oración porque nuestra vida de oración nos va a hacer sensibles al mover de Dios a nuestro alrededor. Lo segundo, esperar que Dios se revele porque no somos nosotros los que tomamos la iniciativa, sino que es Dios el que toma la iniciativa y se nos revela. Y en tercer lugar, y esto es muy importante, reconocer lo que solo Dios puede hacer. Recordar lo que solo Dios puede hacer. Porque hay cosas que solo Dios puede hacer en las vidas de las personas. La primera, es Dios el único que puede atraer a las personas a sí mismo. Juan, en el Evangelio de Juan dice, nadie puede venir a Cristo si el Padre no les trajere. Entonces, cuando vemos a las personas interesándose en Dios, eso no es normal, no es natural. Eso solo lo hace Dios. Esa inquietud y ese deseo, ese interés solo lo pone Dios. Segundo lugar, solo Dios hace que la gente le busque porque por nuestra propia iniciativa todos nos apartamos, nos alejamos. No hay nadie que busque a Dios. Entonces, cuando encontramos a alguien buscando, esa búsqueda nos lleva a entender que Dios la está despertando. Solo Dios puede revelar las verdades espirituales a las personas que nos rodean. Por nuestra propia mentalidad natural, las cosas del espíritu son locura. Solo las entendemos si Dios nos las revela. Entonces, a nuestro alrededor, cuando alguien está entendiendo las cosas del espíritu, es porque Dios está orando en él o en ella. Y solo Dios convence de pecado, de juicio y de justicia. Y cuando vemos a alguien que está conmovido interiormente, buscando el perdón de Dios, ahí podemos reconocer que Dios está orando. Ahora, fijaros cómo Jesús operaba de esta manera, tan curiosa. Cómo identificaba Jesús a Dios obrando a su alrededor. En primer lugar, Jesús, cuando se enfrentaba a una multitud, él era capaz de reconocer quién de entre todos era la persona en la que Dios estaba obrando. En una ocasión, cuando está entrando en Jericó, hay toda una multitud de personas que desean verle, ¿verdad? Y de entre toda la multitud hay una que es bajita, pero que tiene un deseo profundísimo. Tiene tanto deseo de ver a Jesús que se sube a un árbol y que de alguna forma arriesga su reputación. Porque aquello de subirse a un árbol era dejarse verla entre piernas. Así que es capaz de correr ese riesgo, es capaz de arriesgar su reputación por ver a Jesús. Y Jesús ve a toda aquella multitud. Pero de entre todos aquellos, reconoce que hay uno que tiene más deseo que ningún otro. ¿Qué dijimos que solo Dios podía hacer? Que las personas se interesasen en Jesús. Nadie puede venir a Cristo si el Padre no le atrajere. Así que cuando Jesús ve que de entre todos aquellos hay uno que tiene más deseo que nunca, dice ese deseo tan profundo, no es natural. Ese deseo lo está poniendo Dios en él. Así que le dice, zaqueo baja que hoy es necesario que vaya a tu casa. Y Jesús era capaz de discernir de entre las multitudes quienes eran aquellos especiales en los que Dios estaba obrando y en donde Dios le estaba invitando a unirse a esa obra. También Jesús a través de las parábolas hacía algo parecido. Nosotros tenemos la sensación de que las parábolas son para aclarar las verdades, que son para revelar las verdades. Pero fíjate lo que dice Jesús acerca de las parábolas, porque te va a chocar. No es para revelar las verdades, es para velarlas. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Y ahora le responde Jesús y dice, a vosotros os es concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A vosotros. Pero a ellos no. Por eso hablo en parábolas. Aunque miran no ven, aunque oyen no escuchan ni entienden. Qué curioso. Jesús hablaba en parábolas. Y esas parábolas hacían que la gente se entretuviese, pero se iban sin entender nada. Se entretenían un rato, escuchaban a Jesús y de repente, después de haber escuchado unas cuantas parábolas, se iban sin haber entendido nada. Habiendo oído, pero sin entender. Habiendo visto, pero sin discernir. Se iban. Pero había algunos que no se iban. Que se acercaban al maestro y le decían, ¿qué quisiste decir? Y tenían interés y querían saber más y querían claridad con respecto a aquello. Y entonces Jesús decía, a vosotros, a vosotros se os he revelado. A vosotros el Padre os inquieta. En vosotros veo el obrar de Dios. Y en eso se centraba Dios. En un momento dado, Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién decís vosotros que sois? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado Pedro. Eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que cuando alguien captaba las realidades y las verdades espirituales, Jesús era capaz de reconocer rápidamente que en esas personas Dios estaba obrando. Voy a ir terminando, pero déjame decirte esto de una forma un poco más clara. Gastamos mucho tiempo en personas que no quieren saber nada de Dios. Gastamos mucho tiempo buscando a aquellos que no tienen interés, que no tienen ningún deseo, que tú les hablas y se ríen y que les resbala todo lo que le digas. Hay algún maestro que dice que normalmente los líderes de las iglesias gastamos el 80% de nuestro tiempo buscando a personas que no quieren saber nada de Dios. Intentando convencer a personas que no están interesadas en las cosas del Señor. Y nosotros vamos detrás de ellos porque hay que ganarlos, porque hay que alcanzarlos. Y solo le dedicamos el 20% a aquellos que realmente tienen deseo. Y este autor dice que debemos de invertir el porcentaje. Necesitamos gastar el 80% en aquellos que tienen deseo, en aquellos que quieren más, en aquellos que quieren conocer. Porque en estos es en quienes Dios está obrando. Y cuando vemos que Dios está obrando en uno, nos está invitando a unirnos a Él. Así que necesitamos aplicar esto a nuestras relaciones, a nuestro entorno diario. Allí donde veamos sensibilidad, allí donde veamos interés, allí donde veamos que hay una relación especial, que las personas se abren con nosotros, que nos buscan, que quieren tener amistad con nosotros. Tenemos que reconocer que eso no es una casualidad, que Dios las está poniendo delante de nosotros y que tenemos que estar dispuestos, atentos a compartirles, a hablarles, a invitarles a venir. Tenemos que abrir los ojos a esta realidad y no estar quizás pendientes de una multitud que no tiene ningún interés en Dios. ¿Sabes? Voy a contarte una pequeña experiencia que creo que ejemplifica esto y así terminamos. Durante años, las iglesias del entorno de Vigo, que luego estuve hablando acerca de esto con algunos líderes, quisieron abrir una iglesia, quisieron tener un punto de misión durante años. Pero cuando decimos años, decimos décadas, en una población cercana que es Redondela. Y quisieron abrir allí una iglesia, un punto de misión. Y me contaban estos pastores que no lo lograron, que no lo consiguieron y que se dieron por vencidos, que dijeron que allí no había quien abriese nada. Nosotros, como iglesia, en el 2010 también lo intentamos. Tuvimos allí un misionero durante unos años, durante tres años yendo y tratando de abrir ese punto de misión. Y no consiguió tampoco gran cosa, allí no creció nada. Y eso parece que lo dejamos ahí abandonado por tiempo, porque no vimos ningún fruto, ningún resultado. Entendíamos que no era el momento. Pero en el año 2015, en una semana, me llegaron tres e-mails. En la misma semana me llegaron tres mensajes por e-mail de tres personas diferentes que vivían en Redondela y que nos pedían apoyo espiritual. En la misma semana. Y yo me desplacé, no sé si en esa semana o al cabo de dos semanas, me desplacé allí a visitarlas, a darles este apoyo espiritual. No se conocían entre ellas y, curiosamente, vivían casi puerta con puerta. Cuando yo llegué allí y vi eso, yo dije, esto no puede ser casualidad. En una misma semana, y que estén tan cerca una de las otras, yo dije, no, esto tiene que ser algo de Dios. Y si Dios está obrando aquí, nos está permitiendo ver esto para qué es, nos está invitando, ¿verdad?, a unirnos a Él. Así que, a partir de ese momento, comenzamos nuestra obra allí, nuestro punto de misión, que hasta hoy allí ha ido creciendo, se ha ido estabilizando y lo que no se logró en años, Dios lo hizo en días. Y esto es lo que necesitamos. Necesitamos estar atentos para reconocer dónde Dios está obrando a nuestro alrededor y, entonces, unirnos a Él y dejar que Él lleve su obra adelante a través de nuestras vidas. Esta es la introducción a la unidad 4, ¿vale?, que se titula La invitación y el amor de Dios. Os animo a que os zambulláis, os sumergáis en las lecciones, lo hagáis en espíritu de oración y que tratéis de aplicarlo a vuestras vidas. Yo os decía algo cuando empezábamos. Estoy convencido de que nos van a llover testimonios y esta semana ya me llegó alguno, algún hermano de la Iglesia que está siguiendo el curso y me está diciendo, David, esto es impresionante, ya he podido llevar varias personas a la Iglesia, ya me han dicho otras nuevas personas que este domingo vendrán, son personas no creyentes, pero que yo estoy viendo que Dios las está tocando. Pues, amén, de eso se trata. Muy bien, pues hasta aquí, Dios os bendiga y ahora podemos saludarnos. Saludarnos.